La causa de haberos convocado aquí es para daros difusión de esta manera, de un proyecto, ya que en estos momentos es más complicado hacer la conversa. Y vamos a intentar hacerlo con brevedad, vamos a intentar contextualizar el proyecto. Esto es un servicio tecnológico que hemos desarrollado desde la Fundación CSEFOR, con el impulso también de la Junta de Castilla y León. Alrededor de la importancia de la publicidad y la transparencia para la comercialización de la caza en Castilla y León. Y en primer lugar, José Ángel Arrán, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, va a intervenir. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Me está llamando justo en este momento Santiago Iturmendi. No sé si querrá incorporarse al acto o no. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación. Y agradeceros la invitación, creo que en sentido doble. Primero, porque la iniciativa es muy interesante, pero segundo, porque nos consideramos también impulsores y casi padres un poco de la criatura, en cierta medida. Es un proyecto del que venimos hablando desde hace tiempo y que, gracias a vuestro interés y vuestro impulso, hemos conseguido que la Fundación CSFOR saque adelante este proyecto. Y yo creo que llega en un buen momento. Quizás sea una herramienta que si la hubiéramos tenido, la hubiéramos utilizado ya. Pero ahora llega en un buen momento porque estamos en nuestra comunidad en un cambio de lo que es nuestro sistema de gestión cinegética, nuestro sistema normativo al que le estamos dando una revisión completa, empezando por esa ley de caza que tenemos ahora mismo en tramitación y que estos días va a aprobarse por el Consejo de Gobierno e irá a las Cortes para que se apruebe en el primer semestre del año que viene. Y este nuevo marco realmente lo que va buscando es que la caza sea y tenga el papel que todos queremos. Por un lado, que ayude al mantenimiento del equilibrio ecológico de las poblaciones. Pero fundamentalmente y sobre todo lo que tiene de vinculación con este proyecto que apoye al desarrollo rural, que genere actividad económica en nuestros pueblos, que es donde se sitúa realmente esta riqueza cinegética, que genere esas oportunidades de empleo y que permita también a los titulares cinegéticos el obtener las rentas que por tener esos derechos tienen y creemos que deben sacarle una rentabilidad. Y por último, y no menos importante, porque es a quien va destinado también esta plataforma, esta herramienta, que los cazadores tengan un nuevo servicio y que seamos capaces de poner en contacto a esos titulares que tienen y quieren poner en valor sus cotos con los cazadores que quieren también practicar la actividad. Y eso está en la propia esencia de lo que es nuestro nuevo modelo. El intentar trasladar a la sociedad que la caza es necesaria, no solo porque genere riqueza, sino porque creemos que es una actividad indispensable en nuestro medio natural. Por eso hace ya unos años os planteamos, como bien sabe Rodrigo, el que esta iniciativa pudiera desarrollarse. Teníamos la experiencia ya de esa plataforma que preparamos para las reservas regionales de caza, que al principio con cierto escepticismo, pues pusimos en marcha y que ha sido un éxito y nos ha animado, os ha animado también a lanzar esta otra parte, que es la de los cotos privados. El intentar tener esa plataforma para poner, poder en contacto a la oferta y la demanda en el sector cinegético. Bueno, para los que estamos aquí voy a extenderme poco, porque todos conocéis la importancia de la caza como motor económico. Lo que mueve está recogido, por lo tanto, en el estudio de Deloitte del año 2018, esos 5.470 millones de nacionales. Prácticamente toda nuestra comunidad, si quitamos las zonas de los parques nacionales en las que nos lo caza, que son mínimas, y las zonas urbanas, todo lo demás son terrenos cinegéticos. Y fundamentalmente son cotos privados de caza, con esos 5.551 cotos privados de caza que suponen que ocupan algo más de 7 millones y medio de hectáreas. 7.700.000 hectáreas. El 84,6% del territorio de Castilla y León son cotos privados de caza. El resto lo ocuparían hasta otro medio millón más las 10 reservas regionales de caza. Cotos que además tienen una peculiaridad en nuestra comunidad, y es que muchos de ellos están titularizados por entidades locales, que son las que consiguen juntar esos derechos cinegéticos. A veces son ayuntamientos, juntas vecinales, entidades locales administrativas, a veces son juntas agrarias locales. Entre unos y otros, pues casi 1.800 entidades locales son titulares de cotos en Castilla y León, que tienen la vocación de utilizar esos territorios, pero que en definitiva ellos no son cazadores. Ellos al final esa caza, a través o bien de asociaciones locales o de enajenación de esa caza, la ponen a disposición de aquellas personas que quieren ejercer la actividad cinegética. Y con esta plataforma, con esta herramienta que habéis creado, Rodrigo, lo que pretendíamos también nosotros desde la Junta de Castilla y León, es impulsar esta iniciativa para poner en contacto esa oferta y esa demanda. En resumen, creo que es una plataforma necesaria, en la que nosotros como Junta de Castilla y León hemos estado detrás para impulsar, conseguir que hoy podamos tener aquí esta plataforma, y también para intentar facilitar, digamos, la solvencia del proyecto, dar veracidad a las operaciones que allí se realicen, de tal forma que CSFOR podrá comprobar que los datos de las personas que van a utilizar la plataforma realmente son reales, que esos cotos están en orden y que pueden ofrecer realmente lo que están diciendo. Y poco más, no quiero extenderme mucho más, Rodrigo, simplemente trasladar todo nuestro apoyo, este proyecto está naciendo ahora, vamos a ver cómo funciona y seguro que nos permitirá en el futuro, posiblemente con los ajustes que tengamos que hacer, atender esas relaciones entre la oferta y la demanda de caza y estaremos, pues, como Junta de Castilla y León y como Centro de Servicios Forestales, Fundación Sin Ánimo de Lucro, que va a intentar también ayudar a que esta actividad se realice en nuestros cotos de caza, en nuestros pueblos con una mayor eficacia. Nada más, gracias, Rodrigo. Estupendo, muchas gracias, José Ángel. La verdad es que lo has explicado muy bien y has dado en el clavo en cuanto a que la iniciativa conjunta entre CESEFOR, que es una entidad sin ánimo de lucro, y la Junta, para poder dar un servicio de garantía en esa relación de oferta y demanda es la clave de este proyecto. Vamos a intentar, para ser breves, voy a compartir un vídeo donde explicar el proyecto en apenas tres minutos. En la presentación de la videoconferencia tenéis una hoja del producto, una hoja del proyecto que puede servir para documentarlo, aquí abajo a la izquierda de la videoconferencia, para que se puedan utilizar su explicación. Vamos a ver un pequeño vídeo. Como ha comentado José Ángel, venimos un poco de la experiencia a mano a mano con la Junta de Castellón de hacer un sistema de publicidad y de subastas con las reservas regionales de caza. Lo que veíamos era... Lo que hemos hecho es una aplicación web, bastante diseñada también para poder ser utilizada en dispositivos móviles, donde tanto titulares como gestores de cotos como cazadores tienen un punto de encuentro para poder trabajar con confianza en cuanto a la posibilidad de contratación tanto de gestión de arrendamientos como de precintos. Cuando un usuario entra en la web, tiene una explicación de qué es lo que tiene que hacer si es anunciante, si es titular o si es gestor de un coto. Solo tiene que registrarse, tiene que poder comprar unos créditos para poder publicar los anuncios. Lo que es importante es entender que el coste del portal es muy bajo y está pensado únicamente para poder garantizar la autofinanciación del proyecto porque no hay un ánimo de lucro. Y a partir de ahí poder subir los anuncios de los arrendamientos o de los precintos que se quiera. El cazador con un registro gratuito en la web podrá ver los anuncios y podrá sobre todo contactar, chatear y hacer comentarios en privado con los anunciantes. Esa es la clave del sistema. Poder tener comunicación privada del anuncio entre oferta y demanda. Por lo tanto, cuando alguien se registra en el portal, lo primero que, al meter sus datos personales, lo que está haciendo es autorizar a que podamos nosotros comprobar la veracidad del titular o del gestor si va a poner un anuncio. De tal manera que estamos dando la garantía al cazador que las personas que ponen un anuncio estamos, gracias al apoyo con la Junta de Castilla y León, asegurándonos que no se pone ni un coto ni un precinto que no está autorizado en tiempo real por la administración. De esa manera, el usuario ya sabe que al registrarse nosotros podemos comprobarlo. Evidentemente, no es automático el registro, hay un control de calidad por parte del proyecto para dar de alta a esa persona y una vez que ya el titular está autorizado por el proyecto, va a poder generar anuncios a partir del registro que tiene de sus cotos y de sus precintos. En cualquier momento, ese es un titular demostrativo, en cualquier momento puede publicar un anuncio y se podrá comprar créditos para poder publicar sus anuncios. Como he comentado antes, los precios son bastante bajos para poder garantizar simplemente la autofinanciación del proyecto. Una vez que la persona ha podido comprar créditos fácilmente por tarjeta de crédito, va a poder poner sus anuncios y el sistema le descontará de los créditos comprados en función de los anuncios que vaya poniendo. Los distintos anuncios tienen distinto precio para poder ir controlando un poco el crédito. El anuncio, es muy sencillo poner un anuncio de tal manera que ya el sistema controla si ese coto existe, si ese precinto existe. En este caso, estamos utilizando un coto demostrativo en el cual el usuario querría poner un anuncio de que es un coto federativo, de caza mayor, por ejemplo, no de un arrendamiento, la modalidad de caza, la fecha de caza y en este momento el usuario se va a encontrar sus cotos y sus precintos de tal manera que añadirá a este anuncio el precinto que considere oportuno. Añadir a la fecha de caza dará unas características al anuncio en cuanto a las especies cinegéticas de las que se conforma el anuncio y hay una cosa muy interesante también que creemos que es un salto de calidad muy importante y también una de las razones por las cuales ha surgido este proyecto que es que el anunciante puede informar sobre si hay guardado de campo y también puede informar sobre si tiene asistencia de guía al cazador para este anuncio. Puede subir una documentación adjunta al anuncio y sin ningún control de manera automática el anuncio ya estaría publicado. Esos anuncios, los cazadores ya registrados los van a poder ver, van a poder ver la localización. La localización está asociada al término municipal del anuncio, no al coto en sí, también por garantizar un poco la privacidad de los anunciantes y accede fácilmente a sus mensajes privados para poder ver el titular de los mensajes que puede haberle, puede haberse, puede estar en un chat con un cazador por la parte de la demanda de todos sus distintos anuncios que haya podido tener. Evidentemente, porque eso es una herramienta al servicio del anunciante. También, cada usuario va a poder gestionar sus favoritos para poderlos tener guardados, como estamos haciendo habitualmente todos en las tiendas electrónicas y va a poder buscar a través de filtros de sus características. Y, bueno, es algo a lo que todos los usuarios estamos muy habituados en otro tipo de sectores o de tiendas electrónicas. Y, finalmente, también el portal lo que tiene es una sección en la cual las empresas del sector pueden anunciarse en un directorio con todo este tipo de características, de clasificación, de categorías, de tal manera que también pueda ayudar a que tanto oferta como demanda pueda atender ahí a una serie de servicios, a un directorio de servicios. Esperamos que sea el principio de una evolución de un proyecto que pueda crecer mucho y que pueda poder dar servicios a, como comentaba José Ángel, tanto a oferta y a demanda para tratar de digitalizar un poco la comunicación y la comercialización de este recurso. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues este es el proyecto. Al final de la sesión podemos ver algún, podemos atender un torno pequeño de preguntas para resolver dudas. De todas formas, cualquier cosa en el correo del proyecto la resolvemos. Pero creo que es interesante también ahora saber la opinión de los usuarios. Entonces, por eso en esta sesión tenemos una pequeña intervención. primero por parte de un usuario del punto de vista de un propietario que en este caso es Miguel Ángel Luengo, el alcalde de la alberca, que es un usuario del otro portal porque su municipio está en una red, en la red de reservas de caza de Castilla y León y tiene experiencias desde hace años en cuanto a lo que le ha supuesto para el municipio el poder comercializar en internet el recurso. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros y cuando quieras. Buenas tardes. Nada, lo primero es gracias por esta invitación y bueno, pues nosotros, como bien dices, formamos parte de la red de reservas de caza. En el municipio de la alberca concretamente todo lo que es el término municipal está incluido dentro de la reserva. Y aportamos pues más de 6.000 hectáreas a esa reserva regional de caza que es una de las más importantes de Castilla y León y me atrevería a decir que de España. La alberca está ligada, bueno, pues sobre todo cuando se habla de la alberca se habla de turismo, es un pueblo consolidado en el turismo. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué quiero hablar de turismo? Porque el cazador también es un, a fin de cuentas, es un turista y precisamente el perfil del cazador el que viene a nuestros pueblos a cazar pues suele ser un perfil de visitante, de cazador medio alto. Quiero decir que no solamente va a llegar allí y va a cazar sino que va a dejar mucho dinero en tiendas, hoteles, restaurantes y va a ser seguramente un reclamo para más, para más visitantes, ¿no? con lo cual en ese sentido es muy compatible el turismo cinegético con lo que es el turismo cultural, patrimonio o natural. En ese sentido la verdad que uno de los también recursos económicos que tienen los ayuntamientos que formamos parte de las reservas de caza pues precisamente es el turismo cinegético y la caza en sí. Sobre todo que seguramente después de los aprovechamientos de madera pues seguramente es uno de los de los ingresos más importantes en cuanto a recursos naturales. En este caso la caza que se realiza corregirme si me equivoco pero casi seguro que en el 99% es para control poblacional en el caso de la reserva regional de caza de las batuecas y tenemos la suerte de que aquí en esta reserva pues están cazados de los mejores trofeos de cabra montesa de Macha Montes de España y por lo tanto del mundo, ¿no? Y eso ha supuesto también una publicidad muy interesante para los pueblos, ¿no? También quería decir que esta herramienta de la que dispone en este caso de la que disponemos de CS4 hace que pequeños ayuntamientos que es donde están localizadas precisamente estas reservas hace que nos olvidemos que nos olvidemos en el sentido de que para nosotros no supone una carga de trabajo yo a lo mejor puede tener alguien la tentación de que pudiera ser el propio ayuntamiento quien gestionara su coto de caza su reserva de caza etcétera, pero yo no imagino a un ayuntamiento como la alberca donde tenemos un poco más de mil habitantes donde son ayuntamientos que cuentan con pocos técnicos de la Junta de Castilla y León tengo que desde aquí nombrar a Alfonso Sarmiento que para nosotros es un enlace fenomenal y que la verdad que estamos en una coordinación absoluta y tenemos facilidad para todo y eso hace muy posible que sea muy dinámico que sea muy fácil por parte de los ayuntamientos enterarse porque estamos bien informados en ese sentido y siempre que necesitamos alguna explicación extra la tenemos sin ningún problema y por el otro lado hace que nosotros pues nos despreocupemos en cuanto a subastas en cuanto a pujas en cuanto a dinero a nosotros sencillamente casi es mirar el banco que se ha ingresado el dinero y poco más con lo cual es algo para los ayuntamientos que facilita mucho esa gestión no vería posible el que esto fuera tan dinámico tan fácil el que tuviéramos nosotros que controlar o que gestionar esas reservas de caza eso es no sé si alguna pregunta más yo la verdad es que y hablo como ayuntamiento de la alberca pero puedo extender también y también hablar en nombre de los demás propietarios de la reserva regional de caza de las batuecas y yo creo que opinan de la misma manera a cualquiera que se le pudiera preguntar yo entenderíamos que sería muy difícil ese control sobre la gestión de la caza en las batuecas Muchas gracias Miguel Ángel la verdad es que es una gozada oír esas palabras porque nosotros también como como gestores o impulsores del servicio pues es al final de quien quieres oír que es útil cuando desarrollas un servicio tecnológico de su usuario diario gracias vamos por último a dar la intervención a Santiago Iturumendi presidente de la federación de caza en Castilla y León nos puede dar un poco su punto de vista de este tipo de servicios de proyectos desde el punto de vista del cazador Santiago gracias Hola buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno yo como presidente de la federación de caza de Castilla y León me alegro de que surjan este tipo de iniciativas que van a hacer que las ofertas energéticas de nuestra comunidad sean más conocidas más accesibles y bueno creo que es positivo totalmente que Castilla y León que es la oferta nosotros lo decimos muchas veces pero hay mucha gente que todavía no lo ponen en tela de juicio la oferta cinegética de Castilla y León en este momento y sin ánimo de ser más papista que el Papa es la mejor oferta de calidad que hay en España con mucha diferencia tenemos los mejores machos monteses incluidos los de la alberca tenemos las poblaciones en abierto mejores de ciervo de España en la zona de la culebra tenemos las poblaciones de lobo muy importantes también en la sierra de la culebra tenemos esporzos con un nivel de cotización muy importante bueno tenemos una oferta cinegética muy importante en caza mayor y también en caza menor somos la comunidad con mayor aprovechamiento de prácticamente de codorniz por supuesto casi la mitad de las codornices que se cazan en España se cazan en Castilla y León y somos la segunda comunidad en aprovechamiento de becada y una de las más importantes también en Paloma Torcaz todo lo que sea en aras de mejorar la publicidad en lo que hoy en día estamos continuamente todos metidos que es en el mundo de la comunicación y en redes pues va a redundar en beneficio de eso que decía José Ángel de esas miles de millones que genera la caza en España y cientos de millones que genera nuestra comunidad hombre hay que lo que sí hay que tener es la prevención de que este tipo de herramientas que son absolutamente bienvenidas por parte del sector y por nuestra federación hombre no sean una herramienta para que los especuladores que los hay en el mundo de la caza utilicen o se sirvan de ella para utilizarla en beneficio propio creo que los especuladores la gente que gana dinero con la caza pues evidentemente que es absolutamente lícito si lo practica de una forma legal pues la pueda utilizarlo pero evidentemente lo que hay que tener es lo que decías al principio la junta puede corroborar que ese precinto efectivamente es de secoto pero lo que muchas veces no se puede corroborar es luego si realmente el cazador va a ir a ese coto y va a tener un trofeo de calidad y entonces bueno yo priorizaría en este tipo de actividades por supuesto lo que va a hacer es la junta que es garantizar que el permiso es correcto que el precinto pertenece a secoto pero lo que sí también insistiría es en crear unos perfiles de alguna manera dentro del portal o de la oferta donde nos dijeran quienes están haciendo los deberes y quien no está haciendo los deberes creo que es una faceta muy importante y fundamental para que el portal y la información que transmite el portal sea buena y de calidad hoy en día hay mucha gracia insisto no solo especuladores ilegales sino también ofertas cinegéticas que son humo entonces pues bueno bienvenidos gracias por vuestra aportación creo que es muy importante insisto que hoy en día haya información al máximo de que mejoren nuestros aprovechamientos y los hagan más eficaces vivimos malos momentos evidentemente con el tema de la pandemia para conseguir los objetivos que debemos de tener siempre como prioridad que es aprovechamientos racionales que hagan que los ecosistemas tengan unos equilibrios poblacionales excelentes o los mejores posibles y bueno pues ese tipo de herramientas como la que presentáis hoy pues creo que tienen que ser bienvenidas y bueno y que sirvan para la finalidad que debe hacerse siempre la actividad cinegética que es que mantengamos los ecosistemas con unas poblaciones de especies cinegéticas y no cinegéticas adecuadas y que hagan que los ecosistemas estén en un estado excelente de salud y nada más bienvenidos muchas gracias por invitarnos a la federación de café castellano y saludos a todas las personas que estamos los contertulios que hay en la reunión pues muchas gracias Santiago la verdad es que anotamos tu propuesta tu sugerencia y la tomamos como como un debe porque somos los principales interesados en en que este portal que nace nace hoy y que nace ahora vacío que crezca realmente con un control de calidad que es lo que nos importa más que más que de cantidad muchas gracias pues si ahora yo creo que llega el momento de abrir el turno a preguntas o a opiniones de todas las personas que estamos que estamos en la llamada si alguien tiene alguna pregunta si buenas tardes bueno me presento lo primero soy Carlos Viño periodista de la revista Jalis Edal lo primero de todo daros la enhorabuena a todos los que participáis en este proyecto tan necesario que creo que va a ser un éxito seguro y yo creo que la pregunta un poco me viene a la cabeza es saber un poco la fecha de lanzamiento cuándo va a estar disponible cuándo los usuarios van a poder darse de alta en el servicio y también estaría bien saber si va a haber siempre va a ser a través de la página web o va a haber algún tipo de aplicación móvil que creo que últimamente pues están muy en boga y seguro que la gente las aprovecharía muchas gracias perfecto Carlos pues gracias gracias por estar aquí con nosotros hoy te respondo disponible está desde ayer o sea desde ayer es un decir está abierta está está accesible cualquier momento cualquier momento ya se puede cualquier persona que entre ahora mismo ya puede poner un anuncio está totalmente operativa lo que ocurre es que este es el primer acto digamos de este es el inicio de una campaña un poco de difusión y de comunicación del proyecto entonces está totalmente operativa pero esperamos que justo a partir de a partir de hoy pues pueda empezar a tener ya usuarios y bueno desarrollar una una app nativa pues está claro de momento hemos arrancado con un diseño para que pueda ser fácilmente operable desde el móvil pero en cuanto el proyecto crezca un poco pues será algo que habrá que hacer seguro y otras cosas que otras ideas que tenemos también para la web y para la app que puedan ser servicios a las dos partes que ojalá lleguen gracias alguna pregunta más o algún comentario Rodrigo si me permites un comentario breve respecto a yo creo que esta iniciativa ayuda justo a lo contrario es decir al final es un ejercicio de transparencia absoluto y que pone en contacto directamente al titular con el usuario final ahí pueden entrar todos los intermediarios que quieran también lo van a poder hacer pero sobre todo hay una transparencia absoluta en lo que está sucediendo en la oferta que hay y en los precios y la transparencia siempre ayuda a que los especuladores estén en segundo plano entonces en ese sentido yo creo que también vamos a avanzar mucho en darle a este sector que lo necesita también esa credibilidad ante todos los usuarios Estupendo muy bien algún comentario más o alguna pregunta Vale pues nada si no si no hay ninguna pregunta más lo dejamos aquí porque este tipo de actos cuanto más breves mejor mejor orientados están agradeceros desde CS4 a la Junta de Castileón al Ayuntamiento de la Alberca a la Federación José Ángel a Miguel Ángel y a Santiago esta intervención a todos si habéis estado y ojalá nos podamos ver en una o físicamente que sería más deseable o de esta manera en algún otro acto de este proyecto porque significará que el proyecto crece muchísimas gracias a todos y hasta la próxima muchas gracias Rodrigo gracias a todos hasta luego muchas gracias adiós adiós gracias gracias